No puede dejar los controles, ese es su trabajo, no del malo. ¿Cómo va a dejar su controles para ir a buscar a su hijo? ¿O tiene sentido para usted? Va a pasar ese tren, la pierna se está en arriba, pero viene ese tren que trae, ¿qué? Miles de personas. ¿Tiene sentido para usted? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Salgo corriendo o qué? ¿A sacar a mi hijo de allí? ¿O qué? ¿O destruyó los controles? ¿Eh? Ya viene el tren, a cuatro de los dos. Vamos. No quisiera dar una respuesta, ya se va a ir por un momento medio de tristeza, cuando lo leí, pasé a la cadena y le dieron una respuesta. Él tuvo que tomar una decisión. Era necesaria la decisión, amado. Era necesaria aquella decisión que tenía que tomar, porque eran miles de vidas que venían, ¿qué? En este tren y él, bajo su responsabilidad, él estaba consciente que llevó a su hijo a aquel lugar y no tenía que bajarlo a aquel lugar. Y dijo, yo tengo que bajar las riegas del tren. Y el tren, con el dolor del corazón de aquel hombre, amado, hermano, el presión es como para que van, ellas ya no le da más tiempo en el salito. ¿Dónde estamos para ir a luchar a su hijo que estaba allá? Y ustedes saben lo que le pasó a los niños, no le tenía una historia. Pero para que aquellos miles pudieran vivir, aquel tuvo que, ¿qué? Tuvo que morir, amado, hermano. Es triste, amado. Pero Jesús tuvo que morir en aquella cruz. A veces no da tristeza. A Pedro, Pedro dijo, tú no puedes morir, ya está todo de mitad, cortando orejas, amado, hermano. Terrible. Pero Jesús tenía que, tenía que morir. Y muchas razones, digo varias razones, amado, hermano, solamente le voy a decir dos, ojalá que quieran terminar esto en poquito tiempo. Para que se cumpliese la escritura. Para que se cumpliesen las profecías. Hubieron profecías, amado, hermano, desde Moisés. Desde Moisés hubieron profecías. Los profetas, después de Moisés. Y aquellas profecías tenían, tenían que cumplirse, amado, hermano. Tuvo que morir. Era necesario morir. Era necesario morir, amado, hermano, para revivirnos. Para que revivirte a ti y para que revivirte a ti. Romanos. Yo no sé si ustedes acuerdan, los romanos, en el tiempo de los romanos, y en estos tiempos, en los primeros siglos, había un esclavo, ¿verdad? Sí. Los esclavos se compraban, tenían un precio. Allí alguno necesitaba un esclavo, amado, había un área de fuego, de intercambio. Allí había pagado su precio y podías tener el esclavo que tú quisieras. Mujer, hombre, joven, mayor, carosito, mavencito, como usted quisiera. Cada mujer tenía su precio. Usted no lo pagaba y tenía el esclavo. O si lo vamos a hacer un tratamiento, hermano, hermano, allá, cuando la mujer quedaba viuda, ¿eh? Estaba viuda, podía ser redimida. ¿Se acuerdan del modelo? Que era un pariente que un día le tiraba el zapato, no sé, no tenía un tipo de ceremonia, le tiraba el zapato, ese era el goel. Y decía, al final del zapato, decía, ya tú vas a hacer propiedad misma. Yo te retimo, yo, ahora tienes el postre de la viuda, pero ahora, yo soy tu pariente, yo voy, te retimo, yo soy tu goel, amado hermano. Pues yo les digo una cosa, Jesús dijo que no le, Jesús no tiró ningún zapato, Jesús no pagó monedas romanas, amado hermano, por cada uno de nosotros. ¿Sabes lo que pagó Jesús? Ni ni el zapato ni moneda, lo que estaba ganando mi pastor ahorita, dejamos sus santos en la cruz del barrio para comprar la tri, para comprar la vida, y entonces dijo, ahora mío, eres tú. Amén. Gloria a Jesús, le damos por eso, amado hermano. Era necesario morir, gloria a Jesús. Amado, y termine, a mí ni el pastor tiraba, es que estos días se habla, más o menos todo conecta, madre hermano, y estos días que celebramos, gloria a Jesús, y estos días que recordamos aquello hermoso que hizo el Señor, decía Romanos, gloria a Jesús, en Romanos 8.30, 8.30, vea, qué terrible, qué lindo, amados, es que el Dios mío, eres tú, ya yo pagué, el precio había que pagar, el precio era, no era por Dios, no era mi zapato, no era mi moneda, era mi sangre, pero la di con gusto, la di porque te amo, gloria a Jesús. Dice, la palabra del Señor, a los que predestinó a estos, también llamó, a los que llamó a estos, también justificó, amado hermano, usted sabe lo que quiere decir, justificó, y a los que justificó, a estos también, glorificó, amado hermano, somos que, somos los predestinados, somos los llamados, somos los justificados, por su muerte, amado hermano, por la muerte de Jesús, usted declarado inocente, su culpa es quitada, amado hermano, el Padre, te aceptó ahora, y ahora, nosotros tenemos nada, porque digo, ahora que les abro la puerta, y ustedes pueden entrar, ¿a dónde? al reino de los cielos, pero de la única manera, el único pago, el único precio, era, por medio de la sangre de Jesús, amado hermano, gloria a Jesús, ahora, Jesús tuvo que morir, era necesario morir, amado, santo, en medio, maravilloso, santo Jesús, gloria a mi nunca, amados, amados, era necesario, que muriera, pero es necesario, vea, esta es la parte, donde el Señor, me habló, porque todo lo que no ha sido, lo hemos leído, lo hemos entendido, le damos la gloria, le damos la honra, por ello, amado, pero la parte, donde el Señor, me habló a mí, era necesario, que él muriera, pero es necesario, que yo muera también, él tuvo que morir, pero tú tienes que morir también, juntamente, con él, gloria a Jesús, y hay varias razones, amados, no les voy a dar muchas, pero la hermana que se habla hoy, una de ellas es eso, tenemos que morir, por nuestros hijos, tenemos que morir, tenemos que ir de roquichas, tenemos que clamar, tenemos que, que, que rocar, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser, buen testimonio, amado hermano, para que el Señor, para que el Señor, amado hermano, traiga a aquellos, a aquellos, nuestros hijos, Señor, o a los hijos, que se han ido, de los caminos del Señor, nosotros tenemos que morir, por hechos, yo sé que mis hijos, como decía la verdad, la verdad, dice ahorita, mis hijos, para venir, porque el Señor, tiene un propósito, pero, trae a ellos, el Señor, el Señor, el Señor, tiene algo grande, con ellos, yo sé que el Señor, nos va a traer, lo que el Señor, nos va a traer, en el nombre de Jesús, lo que va a hacer, nos va a traer, en el nombre de Jesús, lo que me va a dar, nos va a traer, en el nombre de Jesús, amado, pero nosotros, tenemos que morir, ¿a qué tenemos que morir? hágase la pregunta, ¿qué tienes que morir? para que el Señor, exculpe a esos niños, en la palma de su mano, amado, para que los atrevan, de las manos, de Satanás, del mismo infierno, amado, los atrevan, los nazos, de amor, de perdón, de misericordia, y los trae, al reino de los cielos, amén, gloria a Dios, aleluya, tenemos, el amado, el amado, la hermana, iba a decir, la hermana, no fue una hermana, o una, es, un personaje, la Biblia, ¿se acuerdan de Ana? Ana era usted, no tenía hijos, le pidió al Señor, un hijo, ¿y qué hizo? Fue y salvajó al Señor, la hermana, se sacrificó, y el trepo es el hijo, yo sé que tú tienes un propósito grande, dígalo, tu hombre, tus manos, santificado, santificado, separado, para ti, úsalo como tú quieras, aquel hombre, ¿quién fue? Samuel, muchas cosas, podemos decirte, Samuel, comenzando del gran profeta, amado, hermano, pero hizo un alto espectáculo, tremendo, que ojalá, hubiera tenido la oportunidad, tal vez de, eh, de, 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 de ser testigo, tú, el privilegio de un día, los grandes reyes de la era, hermanos, terrible, el Señor tenía un propósito grande, con este hombre, pero, pero Ana, y me la he podido decir, la hermana Ana, pero vamos con la hermana Ana, la hermana Ana, tuvo que, morir, morir, tuvo que morir, tuvo que sacrificar, aquel que, glorió a Jesús, que tanto, amado, hermano, me imagino, que, imagínense, lo, era este, el Señor se lo da, y el se lo da, y ella se lo entera, y se queda sin el siglo, y la ve de vez en cuando, pero no lo tenía ahí, amado hermano, tuvo que morir, nosotros tenemos que morir, ¿por qué tenemos que morir, mi amado? Por los perdidos, es necesario morir, por los perdidos, amado hermano, miren, en una ocasión, estaba Jesús, es más, en el mismo capítulo este, que nosotros estábamos ayer, en el capítulo 12, en Juan, estaba Jesús en Petalia, ¿dónde? En la casa de María, de Márquez, de Lázaro, o de Lázaro, de Juan, de aquel que había resucitado, amados, dice la palabra del Señor, ya lo había resucitado, dice la palabra del Señor, que se juntaron unos días, por ahí, hicieron un comprobado, para ir, amados, a matar, a Lázaro, y yo no lo voy a decir, ¿por qué, amados hermano? Amados, mira lo que decían, mira lo que decían, porque a causa de él, o sea, a causa de Lázaro, al que Jesús había resucitado, resucitado, a causa de Lázaro, el que había muerto, amados, a causa de él, los judíos, se apartaban, y creían, en Jesús, así que, amados, Lázaro, tuvo que morir, tuvo que morir, si el Señor lo levantó, pero, como el grano de trigo, tuvo que caer, amados hermano, en tierra, ¿para qué? Para dar mucho fruto, porque a causa de él, a causa de esa muerte, a causa de esa resurrección, amados, aquellos perdidos, venían a Jesús, era necesario, morir, por Jesús, amados, ¿por qué es necesario, el que morir? Para que vean a Jesús, en ti, para que vean a Jesús, en ti, es necesario, ¿sabe qué? ¿Por qué les digo esto? Porque aquellos griegos, aquellos griegos, cuando llegaron a Jerusalén, pudieron haber dicho, llévenme delante, llévenme a esa medrín, llévenme para hablar con, con el líder más grande, de la sinagoga, yo quiero hablar con, con el líder, quiero, quiero intercambiar palabras, con estos grandes, heridos, amados, ellos llegaron allá de Jerusalén, y pidieron, ¿ven a quién? A Jesús, ¿sabes por qué? Amado hermano, porque Jesús, te caiga a un oído, Jesús tenía palabras de esperanza, Jesús tenía palabras de vida, amados, Jesús tenía palabras de paz, amado, escucharon que Jesús sanaba, amado hermano, perdonaba los pecados, había algo especial en Jesús, ellos no necesitaban, ni hoy los fariseos, con la larga espaladera, amado hermano, con aquel sistema religioso, vacío, hipócrita, porque así mismo, lo llamó Jesús, ellos fueron, interesados en hablar, ¿con quién? Con Jesús, amados, ahora, están interesados, aquellos que trabajan contigo, en hablar contigo, porque vean a Jesús en ti, te hago la pregunta, en esta hora, ¿estás tan identificado, con Jesús, que aquellos quieren, amado hermano, hablar contigo, e intercambiar palabras, amado hermano, y recibir palabras, de esperanza, cuando hablen contigo, le hago la pregunta diferente, te identifican aquí, con aquel, que habla de Jesús, te identifican aquí, con un siervo de Dios, te identifican aquí, con un cristiano, te la hago de esa manera, ¿saben por qué? porque hay uno de los pasajes, nunca lo saben, lo que coge la clase de unido, los mates, hay uno de los pasajes, que a mí me fascina, o me encanta, siempre recordar, ¿se acuerdan cuando el rey, la abogada, se tuvo un sueño? Y vaya a partir, a interpretar el sueño, amados, y no era para quien buscar, porque los del rey, aquellos que estaban para eso, ni nada, amados, y aún era todo el libro, para que tuvieran una, 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 una pista de gol, de que, de que interpretarle al rey, ni podían, ni encontraban, nada en los libros, se presenta la esposa del rey, a quien es que le supiere, ¿ah? Mira que todavía hay uno por ahí, y ya me han pasado muchos años, de que el caballero, no se me ha llevado, a, a la libertad, ya me han pasado varios años, abandonado, también, también tuvo mucho tiempo, ¿de qué? ¿de relacionarse con los del rey, ojadón? tuvo mucho tiempo, que podías, con uno de aquellos, y olvidarse, que era uno de los exiliados de Judá, cuando el rey, tiene sueño, la esposa del rey, si no me equivoco, creo que fue la esposa del rey, él dice, allá hay uno, de los exiliados de Judá, uno de aquellos, que no había sido, que él, que va, ya van a veces, que puede interpretar el sueño, también, no había perdido, su identidad, y ustedes lo saben, a mí me gustan mucho, esta porción, a pesar de los años, nunca perdió, esa identidad, todo, todo, el que conocía a alguien, podía ver, al rey, ova de los ejércitos, aún en su vestimenta, amado hermano, lo podía ver, porque se identificaba, con rey, ova de los ejércitos, amado hermano, y si había alguien, que necesitara, alguna proeza, algo grande, algo imposible, que no había sido, que no había sido, ova de los ejércitos, ova de los ejércitos, ova de los ejércitos, ova de los ejércitos, y los ejércitos,